Soy una conjuratriz y en peligro estoy, lo sé Soy la más mágica, pensálgame Soy una conjuratriz y en mis manos hay poder Soy la más mágica, pensálgame Para Duncan, para Duncan Robín de los Elfos ¡Galasta! ¡Tres puntos! Juntos sois invencibles, es demasiado para mí ¡Ay, fin por hoy! Tengo que irme ¡Que he quedado! ¡Hasta luego! ¡Cógela! Bien, mi querida Tara Duncan, buscaba dos nomacs deportistas Estos me vienen muy bien, es mi turno ¡Por el arrebajo! ¡Por el Levitus! Ya podría Tara echarnos una mano Solo es una arpía, podemos hacerlo sin ella ¡Por el Miniaturus! Solo una arpía, ¿eh? Voy a desplumarla ¡Robín! ¡Qué gran sorpresa! Hombre, pues depende para quién, como si necesitáramos ayuda Hola, maestro Chem Tengo un Semchanach para usted Sí, en Rosamundo, un arpía Por cierto, ¿y Tara? Tenía baloncesto Pero ya debe de haber terminado Le avisaré de que estás aquí ¿Y tú, Cal? ¿Qué tal? ¿Intentas instaurar una nueva moda en Noma? ¡Mira quién ha venido a vernos! ¡Robín! Genial, justo a tiempo para... Ayudarme Necesito que vengáis a la pista de baloncesto Ha pasado algo que no logro comprender Vamos enseguida, Tara ¿Podrás vigilar a la arpía hasta que llegue el maestro Chem? Tú, Cal, sígueme ¿A qué viene esto? ¿Desde cuándo puedes darme órdenes tú? Desde que soy el jefe del equipo Beta Mientras Tara esté ausente tienes que obedecerme a mí Pero si te supone un problema puedes ir a yuriquearle al maestro Chem Un problema porque iba a serlo Vamos a buscar a Tara ¡Por el trasmitus! ¡Por el Kraken Tuerto! ¿Cómo ha conseguido llegar antes que yo? ¿Has intentado lanzarles un Reparus? Sí, por supuesto, ya les he lanzado cinco Pero no he hecho más que empeorar su estado Mira Están cada vez más flojos Probaremos a ver si tengo más suerte ¡Por el Reparus! ¿A eso le llamas un Reparus? No es tan difícil Déjaselo a un profesional ¡Para! ¿No ves que es inútil insistir? Vale, entendido Sobro aquí, ¿verdad? Me da igual Tengo mucho que ordenar en el videoclub ¡Por el Transferus! ¿Qué le pasa? Eh... No podemos dejarles así Los llevaremos con mi abuela ¡Por el Transferus! ¿Quién se ha creído que ese es elfo pretencioso? Mira, tengo un arco y flechas Soy alto y guapo Y los chicos me adoran Encima quiere que le obedezca Es que es pensar en él Y me hierve la sangre ¿A ti no? ¿Tú tampoco lo soportas, mi fiel Blondin? Vamos, tampoco exageres Ni que fueran sem-chanats ¿A qué huele? ¿Quién es usted? Por el... Por los colmillos de Helisor Déjame en paz ¡No! ¡Blondin! ¿Qué quiere de mí? De ti no quiero nada Pero necesito la increíble astucia De tu amiguito Pronto tendré todo lo que necesito Para llevar a cabo mi venganza Volubilus Metamorfus Turnébulus Abuelo, ya basta Aquí está Moluscus blocus Conjuro de Melalto Es una especie de variación del reparus Vamos a ver Por el Moluscus locus recuperus ¡Qué dolor de cabeza! ¿Dónde estamos? En casa de mi abuela Os han atacado ¿No os acordáis? Sí, qué raro Cuando te has ido Hemos seguido entrenándonos Y de pronto Un haz de luz nos ha golpeado Antes de desmayarnos He oído una voz Que decía Estar buscando nomads deportistas Y que le vendríamos muy bien ¿Sabes qué es eso de nomads, Tara? Yo me encargo de tus amigos Primero volveremos a la cancha Y tras un suave mintus Me enseñarán a lanzar algunas canastas Como si no hubiera pasado nada ¡Por el teleportus! Ay, como ves aquí no hay sitio para el aburrimiento No he podido preguntarte a qué has venido Dandilus Mangil, mi padre Tiene previsto llegar esta noche de incógnito Un contacto le va a revelar cierta información Soy el encargado de su seguridad No pareces muy contento de ver a tu padre Sí, solo estoy nervioso Como jefe de los servicios secretos Siempre está muy expuesto Y bien esta noche sin escolta Es un reto No te preocupes Estamos aquí No va a pasarle nada Confío en ti y en Sparrow Pero Cal no se toma en serio sus misiones ¿Confías en él? Confío ciegamente en Cal Le llamaré para que venga Vaya, que raro, no responde Está en el videoclub Vamos para allá ¡Poner transito! ¿A esto lo llama él poner orden? ¡Cal! 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 Fuerza de Novak La tengo astucia de zorro también Por la hierba sagrada del mentalir Solo un ingrediente más Y mi mezcla estará lista Tande Lusmangil Aprovecha bien este día Porque para ti será el último Solo está dormido Hay un olor raro Se parece a la cicalfa Un potente somnífero élfico Su aroma basta para dejarte cao ¡Por el reparo! Tara, acariciándome Si es un sueño no me despiertes ¿Qué tal, Cal? ¿Ganduleando en el trabajo? No ganduleaba Me ha atacado un elfo Otro ataque como el de los hermanos Christophe ¿Qué andará buscando ese Semchanach? Quería apoderarse de la astucia de... ¡Broni! ¿Dónde está? No puede ser ¿Has dejado que un Semchanach se lleve a tu zorro? Pues resulta que era un elfo ¿Qué insinúas? ¡Qué menuda coincidencia! Llegas a Rosamundo y ¡pam! Nos ataca un elfo No pienso merecerte Haré lo que diga Tara ¿Por qué nos calmáis un poco, chicos? Ve a inspeccionar la tienda, por favor Oye, no puedes tratar así a Robin, Cal Es uno de los nuestros Puede, pero también es un elfo Y todo el mundo sabe que son imprevisibles No me fío Mira, Robin está un poco tenso Porque tiene una misión importante Intenta ser comprensivo ¡Aquí! Mira, alguien le ha arrancado un mechón de pelo Mi pobre Blondin ¡Por el reparus! Está claro que el misterioso agresor recoge ingredientes para realizar un conjuro Y nos utiliza para conseguir lo que quiere Hay que averiguar quién es y qué trama ¡Apresurémonos! ¡Por el Transmitus! ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¡Por el Transmitus! ¿Quieres que te ayude a repasar el Transmitus? ¿Repasar? ¡Aprendí a usar el Transmitus antes que andar! ¡Eso! ¡Vamos a andar, eh! Será mejor que nos dé el aire Cuando pienso en el tiempo precioso que nos has hecho perder No lo soporto Seguro que os reís un montón en el equipo beta con un jefe como tú De todas formas, para esta misión no nos hacen falta los servicios de un elfo ¿Qué quieres decir con eso? Que los elfos no son bienvenidos desde que uno de ellos ha atacado a Blond No he venido de tan lejos para que me insulten ¡Por el Temperu! ¡Bravo! ¡Bien hecho! Era una suerte tener aquí a Robin para ayudarnos Y tú haces que se vaya muy bien ¿Una suerte? Anda que lo que hay que huir ¡Lutir! ¡Oír! ¡Por el Bonus! Ve a pedirle disculpas ya Eso nunca ¿Y qué más? Antes muerto ¿Qué te pasa? Al final pensaré que estás celoso de él ¡Ya basta! ¡Dejad de discutir! La ira de un conjurador Mi último ingrediente viene a mí antes de lo que pensaba Solo faltará recoger las lágrimas de esa bestia Y lo habré conseguido No soporto que discutáis ¡Cuidado! ¡Por el Teleportus! ¡Por el Noqueus! ¡Sparrow! ¡Sparrow secuestrada por un elfo! Hay que encontrarla Y rápido Analizaré las pruebas con la piedra viva Nos enteraremos de dónde se la ha llevado ¡Por el Transferus! ¡Jóven Calibán! ¿Hay algo que quieras juntarme? Pues, esperá Por mis colmillos ¿Has perdido tus poderes? ¡Shh! No quiero que Robbie lo oiga Siempre anda vigilándome Y no lo soporto Sí, ya lo veo Toma Tómate una de estas pastillas cada vez que lo necesites Guarda el saquito como un tesoro Robin, no te he oído venir Tal vez puedas ayudarme He introducido las pruebas en la piedra viva La fuerza de los Kristoff La astucia de Blondin La Cicalfa Pero necesito tiempo para examinar los resultados La Cicalfa prueba que se trata de un elfo Quita los datos que has introducido ¡Premio! La fuerza de un Nomag La astucia de una mascota Y la ira de un conjurador Con eso... ¡No! ¡Es una mezcla terriblemente peligrosa! Capaz de vencer a cualquier elfo Sea cual sea su fuerza Estos preparativos están relacionados con tu misión Sin lugar a dudas Exacto Se trata de un ataque contra mi padre Hay que encontrar a ese Semchanach Antes de que cree su arma Y avisar al Maestro Chen cuanto antes ¿Por qué me ha secuestrado? ¿Qué quiere de mí? No es nada, señorita Solo algunas lágrimas de ira ¡Jamás! Ni en sueños ¿En serio? Me ha parecido que no hace falta mucho Para desatar tu ira Joven y sensible conjuratriz ¿Qué me dirías si te aseguro Que tus amigos Tara y Cal Lo pagarán? Le respondería con la palabra mágica ¡Compras! Cuando llegué a la Tierra Esa palabra cambió mi vida Cuando estoy nerviosa Me voy de compras Me animo al momento Debería probarlo Le alegraría esa cara Eres una pequeña impertinente Ríe cuanto quieras Porque pronto será demasiado tarde Tandilus Mangil El padre de Robin No quiere suspender su viaje a la Tierra Un contacto tiene información de vital importancia Debemos cuidar de su seguridad Y detener a ese elfo Y sobre todo salvar a Sparrow Es nuestra prioridad Si le pongo encima la mano a ese elfo ¿Cómo podemos encontrarla? Antes le he herido Los elfos se curen cuando están cerca de la vegetación El parque de Rosamundo Dispara ya, rápido ¡Por el Transmitus! Cal estaba con nosotros ¿Dónde se ha metido? Ya vuelve a llegar tarde ¿Cómo lo aguantas? En otro mundo lo hacía bien Pero aquí es un principiante ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? Lo siento Ha sido un pequeño error de trayectoria Ya voy No hace falta Serás más útil en mi habitación que aquí La única que puede localizar a ese elfo Es la piedra viva Tendrás que guiarnos Actividad mágica en el parque al sur Lo hemos localizado Nos separaremos Y le atacaremos desde ambos lados Por el Siñalus ¡Buenos días! No hay tiempo para esto ahora Cierto Hay que darse prisa Hasta luego, preciosas nomads ¡Por el Cáncerus! ¡Guapo y además hace magia! Por el Mintus ¿Qué hacemos aquí? No te apoyes Eres tú No te muevas Evendor ¿Eres tú el que conspira contra mi padre? ¿Por qué? Es tu amigo ¿Mi amigo dices? Si tu padre fuera mi amigo No me habría despedido Del servicio secreto de otro mundo Y ahora déjame pasar No quiero hacerte daño Espera ¿Puedo ayudarte, Evendor? Sí ¿Ayudarme? ¿Y por qué ibas a hacerlo? Porque me interesa Dime qué estás pensando Si mi padre desaparece Yo ocuparé su puesto Ya veo Entonces sígueme, Robin El tiempo apremia ¿Qué ha pasado, Tara? Robin ha desaparecido Y también el elfo al que estamos buscando No detecto No detecto ni un solo rastro de magia En la Piedra Viva Y me alegro de haber sido prudente Damos una vuelta en avión Nos vemos en la mansión Por el Transmitus Estoy segura de que Robin está con ese elfo ¿Crees que nos ha traicionado? No Creo que se ha puesto en contacto con él Para vigilarle Solo tenemos que seguir el marcador mágico Que le he puesto Bien hecho Esos elfos pueden intentar ocultarse Pero desde el cielo no podrán escapar Y menos si piloto yo ¡Este viejo trazo funciona! ¡Espera! ¡No has visto nada! ¿Robin? ¿Estás con él? Voy a... Gracias a tu ira y a esta lágrima Por fin podremos tenderle una trampa a mi padre ¿Dónde has quedado con él, Evendor? En el puerto de Rosamundo Le hice creer que tenía que darle una información confidencial Ahora que está distraído Vete rápido ¡Por el Transformus! Robin creía que... Por un momento pensé que... ¡Shh! Por el Transformus ¡Espera! Están allí El elfo ha aprovechado mi ira para recoger una de mis lágrimas Robin está con él ¡Nos ha traicionado! ¡Lo sabía! No, Cal Ha sido él quien me ha salvado Y creo que piensa enfrentarse a ese tipo Él solo ¿Se ha vuelto loco? ¡Klatu Barata! ¡Nictu! Se acabó, Evendor Tu oscuro plan no verá la luz del día Deja el frasco en el suelo Reconozco que me has engañado Es una pena Estaba convencido de que eras un aliado Pero de tal palo, tal astilla ¡Basta ya, Evendor! ¡Ríndeteo! ¡Por el Teleportus! Se ha ido Hay que darse prisa Ha quedado con mi padre en el puerto ¡Vamos! ¡Por el Transmitus! Demasiado tarde Va por ahí No podemos impedirlo Mi padre está perdido Y yo tenía que protegerle Lo único que podría salvarle es un Eternitas El conjuro que para el tiempo Te has vuelto loco Está prohibido utilizarlo Bueno, sí Yo lo lancé una vez Pero no lo hice a propósito Si alguien tiene una idea mejor Es ahora o nunca Adelante, Kyle Demuestra lo que sabes hacer Hemos dicho un Eternitas Eso es No hay problema Lo hago todos los días ¡Por el Eternitas! Por las barbas de Berlín ¡Lo he conseguido! Maestro Chem Cuánto le agradezco Que me diera las pastillas Al agua la vendanza Del malo malísimo Encuentro al jefe De los servicios secretos Rumbo a otro mundo Y se acabó ¡Ponel Teleportus! ¡Qué rollo! ¡Qué poco ha durado! ¡No, tanto esfuerzo para nada! ¡Me las pagarás! ¡Echa raíces! Misión cumplida, chicos Alfa más Beta Equipo ganador Gracias por todo Ha sido un juego de niños Soy un maestro del Eternitas Seguro Ojalá pasara lo mismo Con tu modestia Evendor ¿Qué ed ha detenido? ¿Algo que decir en su defensa? ¡Oh! No había caído En la original Mordaza Pero tendrá todo el tiempo Que quiera Para explicarse Frente a los jueces De otro mundo ¿Y tú, joven conjurador ¿Se te ha olvidado Que está prohibido Lanzar Eternitas? Tenía que hacerlo Para salvar al padre de Robin Además Ha sido gracias A sus pastillas mágicas Mis pastillas mágicas ¡Claro! ¡Ah! Hablas de los caramelos De miel que te di No creo que te hayan Ayudado mucho Pero te felicito Por salvarnos De un grave peligro ¿Entonces? ¿Lo he hecho yo solo? ¿No? Venga, artista Vamos a celebrarlo Nos lo hemos ganado ¡Venga, artista!